buenos días seguidoras y seguidores es un placer como siempre con energía estar con todos vosotros muchas gracias por vuestras suscripciones y por vuestros me gusta hay un refrán que dice que no es de bien nacido el que no es agradecido muchas gracias yo estoy muy agradecido con todos vosotros y me da energía para seguir investigando y haciendo vídeos para todos vosotros en este caso vamos a ver una cura para bajar los triglicéridos y el azúcar en sangre de todas formas cualquier duda como siempre consulta a vuestro médico aunque estos dos sin poderosos ingredientes son totalmente naturales como digo totalmente 100% naturales así que vamos a aprovecharnos de la naturaleza vamos a bajar el azúcar en sangre y además los triglicéridos vamos a hacer esta cura unos dos hasta que lo terminemos y luego volvemos a empezar sin problemas no hay que hervirla simplemente lo vamos a introducir las dos ramitas de canela y una cucharadita de clavos de olor en la botella y vamos a añadir un litro y cuarto litro y medio de agua y directamente al frigorífico y a los 45 días de tenerlos en el frigorífico en maceración vamos a empezar a tomar medio vasito de agua por las mañanas en ayuda vale ahora voy a mostrar cómo queda después de un día en el frigorífico cómo nos va a quedar este preparado tan sencillo con tan solo dos ingredientes como te digo lo podemos hacer dos veces cuando se termina lo hacemos otra vez y luego podemos descansar y observar los beneficios y si no han bajado los triglicéridos es la mejor forma de comprobarlo así que una receta tan sencilla con tan solo dos ingredientes por favor vamos a probarlo esa ya te digo que es aconsejable tomarlo en ayunas por las mañanas y lo tenemos 4 o 5 días en la nevera y luego lo podemos beber 10 días y luego descansar una semana o dos veremos los resultados de cómo nos baja el colesterol y no hay que recurrir siempre a los fármacos así que vamos a hacer esta receta mira cómo queda después de un día solo en la nevera así que muchas gracias y dale a me gusta y suscríbete gracias